Se realizaron distintos procedimientos en la ciudad, jurisdicción de comisaría octava y jurisdicción de comisaría tercera y quince, en relación a distintos hechos delictivos que han ocurrido en las viviendas. ¿Un total de cuántos allanamientos? Se realizaron un total de seis allanamientos, dos en jurisdicción de comisaría octava y dos, y los otros cuatro en jurisdicción de comisaría tercera y quince. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados fueron positivos, se lograban secuestrar elementos que estarían relacionados a la subterracción de las viviendas, ¿no es cierto?, microondas, televisores, motoguadañas, distintos elementos que figuraban en el oficio y que los fiscales disponían su secuestro para el proceso de investigación. Bueno, con total normalidad y un trabajo intenso, ¿no?, que ha demandado casi todo el día. Sí, gracias a Dios los procedimientos se realizaron con normalidad, se trabajó desde las doce del mediodía hasta ahora, y bueno, todos los elementos ahora se ponen a disposición de la justicia y para establecer la procedencia de los mismos. ¿Se estima en cuanto a un porcentaje en dinero de lo secuestrado? Y no te podría decir ahora exactamente, pero es un valor, o sea, como te digo, se lo secuestran el SD, bomba de agua, o sea, distintos elementos de distintas viviendas, o sea, que para nosotros están relacionados con esos hechos, y de un valor grande. Gracias. 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 Gracias.